¿Cuál es el conflicto de la pareja? En un solo espacio. No todo ha estado fácil de llevar. Han surgido muchos conflictos, Mabel. Tú lo ves, te lo dicen, lo vives con muchos de tus pacientes. Sí, sí. Bueno, estudiantes, llamémoslo. Bueno, estudiantes. Ah, sí. Hay mucha desesperación, pero una de las cosas que tenemos que saber es que donde nos tocó lo de la pandemia, donde nos tuvimos que encerrar, era correcto y perfecto porque tenemos cosas para trabajar, ¿no? Memorias. Y bueno, pero ¿cómo lo sobrellevamos? Lo principal de todo esto era encontrarnos a nosotros mismos, era ir adentro, ¿no? Como dije antes, dejar de culpar o de quejarnos. Creo que hay muchas herramientas y muchas cosas que podemos utilizar que nos pueden traer más paz e inclusive sorprendernos, ¿no es cierto? De qué bien que estamos. Por ejemplo, una de las cosas que yo le digo a los padres siempre no es la cantidad, sino la calidad. Si te dedicas a veces son cinco minutos de, no sé, de un juego, de reírnos juntos, de compartir algo, vale a lo mejor por las próximas 24 horas, ¿no? En vez de estar permanentemente, ¿no es cierto? En contra o como tú dices, ¿no es cierto? De alguna forma encontrándonos en situaciones difíciles. Yo personalmente empecé a crear cosas, por supuesto, también con otros conferencistas que tienen determinadas herramientas que nos ayudan. Por ejemplo, hice en inglés, pero ahora lo voy a ofrecer pronto en español. Tiene que ver con los estilos. Todos tenemos estilos diferentes. No quiere decir que uno es mejor que otro o más inteligente, sino que, por ejemplo, cuando uno tiene un problema puede atacarlo de diferentes formas, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a su estilo. Y hemos hecho lo que es padres conscientes, ¿no? Entonces, a través de juegos, a través de reconocernos en los estilos, inclusive, cómo nos comunicamos con la gente para que nos pueda escuchar porque tienen estilos diferentes. Algunos vamos muy rápido y el otro se queda como guau, ¿qué pasó, no? Entonces, a veces uno tiene que aprender a bajarle un poquitito para que el otro pueda escucharlo, ¿no? Y son importantes esas cosas. Y ahora sí, algo que ofrezco, creo que es el 10 de julio, sábado, es a través de la música. Padres conscientes enseñando a través de la música. Entonces, ¿cómo puedes compartir, ¿no es cierto?, a través de la música, meditaciones con música, juegos con música, y cómo puedes realmente inspirarte y crear momentos muy agradables con tus hijos, que pueden repercutir en mucha más armonía, que ellos mismos se sientan mejor, si ellos se sienten mejor con ellos mismos, ellos van a estar en la tarea sola, van a cumplir, no van a ser una carga para los padres. Eso, es que ninguno tiene que ser la carga para el otro. Nos volvimos un poco la carga con los hijos porque ellos en tecnología se la saben de todas, todas. Y entonces recurríamos a ellos ahora ya cada vez menos porque nos han enseñado muy bien, los que han estado dispuestos a echarle la mano al papá porque no podía hacer el Zoom, porque no sabía hacer bien la videoconferencia en otro formato. En fin, no sabíamos, Mabel. Claro, bueno, y también muchos tuvieron que aprender porque tenían los chicos chiquitos, que si bien eran mejores que ellos con la tecnología, igual había que sentarse y había que pasar tiempo y enseñarles también de alguna forma. Entonces, bueno, para mí eso fue muy importante. Y Jogo Ponopono definitivamente les ayuda en vez de reaccionar. Acuérdense, en Jogo Ponopono trabajamos en nuestra reacción al problema, no en el problema. Entonces, no estamos tratando de cambiar a los demás, ¿no? O de tener la última palabra, tener razón y eso. La idea es que elegimos estar en paz. Entonces, cuando nos damos cuenta que tenemos esa reacción porque hicieron algo, porque dijeron algo, es simplemente ese gracias, ese te amo otra vez. No se lo estoy diciendo a nadie afuera. Estoy tomando responsabilidad. ¿Qué es lo que está dentro mío que está trayendo? Y no me hace culpable ni pecadora. Pero el hecho de decir, bueno, soy yo la que estoy decidiendo reaccionar. Yo soy la que reacciono ante esto. A lo mejor hay otra persona que ni le afecta, ¿no es cierto? Cierta situación. Entonces, tenemos que darnos cuenta que somos nosotros. Y lo que nosotros decidimos que nos afecta y que no. Exactamente. Pero es una decisión personal. Que esas decisiones tomadas con el empoderamiento que nos da Jogo Ponopono, porque sí, sí, sí te empodera. O sea, te hace, te hace consciente de, 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 de. Bueno, es que yo antes pensaba así, ahora ya no. Ahora, ahora no voy solamente a contestar. Voy a esperarme tantito a. Claro. Siempre tenemos, siempre tenemos ese segundo, ¿sabes? Y a veces si no elegimos conscientemente, igual vamos a seguir repitiendo el reaccionar, el enojarnos. En automático, ¿no es cierto? Estamos en automático enojándonos y todo. Cuando después, de repente, si te vuelves un poco el observador, si pones un poco de distancia, a veces inclusive decir, bueno, ¿qué me diría mi mejor amiga? ¿No? La que puede estar de afuera, la que me aprecia, pero puede estar más de afuera y no está tan enganchada. ¿Cómo puedo ver esto de una forma diferente? Eso nos guían mucho tus libros, Mabel, aparte, claro, de las conferencias, los talleres. ¿En dónde encuentro toda esta información de lo que estás haciendo? Incluso estás mandando los libros a cualquier parte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero los consiguen. Ahí en México tienen que conseguir todos mis libros. El último, Cigo Frequency, no sé si te llegó, pero me encantaría pedirle ahí a Nirvana que te manden el libro de Cigo Frequency. Sí, creo que te va a gustar mucho, pero bueno, está el camino más fácil, está el camino más fácil para vivir, están mis reflexiones sobre Juego Konopono, y deberían poder encontrarlo en las librerías ahí de México. Eso es. Oye, Mabel, dime un poquito de este nuevo, del Cigo Frequency. Cuéntanos un poquito cómo surge, ¿lo escribiste justo ahora en la pandemia? Cuéntanos. Mira, hace 10 años que venía escribiendo este libro, Janet. ¡No me digas! Pero sí lo publiqué en julio del 2020. Y después cuando me fui al estudio a grabar el audio, me di cuenta que este libro era para la pandemia, no era para antes. Yo creía que tenía que escribirlo antes. La verdad, es el mejor compañero en este momento porque te doy muchas formas de soltar de diferentes situaciones, de cómo puedes hacer, y todo el mundo va a encontrar algo que les va a funcionar. La idea es práctico, ¿no es cierto? Cosas que a mí me ayudaron a hacer más Juego Ponopono, a soltar más, a confiar más. Pero realmente sí estoy muy orgullosa que finalmente... Pero me ha pasado de todo y ¿sabes qué? Esto fue otra muestra para mí del universo, de cómo son los tiempos de Dios y no los nuestros. ¿No es cierto? Porque este libro era para este momento. Y a veces nosotros nos empecinamos que queremos algo en un momento o cómo lo queremos, y no es. ¿No es cierto? Entonces, bueno, hay que soltar, hay que fluir, hay que aceptar que todo es correcto y perfecto. ¡Qué bárbara! ¡Qué ejemplo tan grande nos diste con este libro! Búsquenlo, Zero Frequency, de Mabel Katz. El camino más fácil hacia la paz, la felicidad y la abundancia. ¡Magnífico! Mabel, como siempre, recibe el abrazo desde México con mucho amor. Te seguimos, por supuesto, en MabelKatz.com, que ahí es donde está toda la información. O elcaminomásfacil.com, que es toda la de español. Y después, bueno, en Facebook es Mabel Katz Fan Page. Pero en el resto me encuentran con mi nombre, arroba Mabel Katz, ahí voy a estar. Gracias. Un abrazo para ti y para los hijos, que me da gusto que estén muy bien. Gracias. Lo mismo para tu hija y para toda tu familia. Gracias. Gracias. Eres una linda. Mabel Katz estuvo aquí en La Mujer Actual. Hasta siempre, Mabel. Muchas gracias. Adiós. Los amo. 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 Adiós. Los amo.